¡Suscríbete al canal! 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 Si con esto te vas, con lo que voy a decir ahora, ya te podés ir satisfecho. ¿Sabes cuáles son los planes que sí o sí van a prosperar? ¿Sabes lo que son los planes de Dios para tu vida? ¿Y cómo puedo saber cuáles son los planes de Dios para mi vida? Leé y la iglesia dice, la Biblia. No nos vamos a complicar gente, algo tan sencillo. Jesús dijo, ustedes dicen que la Biblia contiene palabras de salvación de vida eterna. Y es así, dijo Jesús. Entonces, que tal vez si escudriña en la Biblia. Si estamos diciendo que no solamente te va a ayudar para tus planes aquí en la tierra, porque está diciendo vida eterna. Lo que vos estás viviendo acá es la voluntad de Dios que va a trazar lo que vas a hacer eternamente. Eternamente en el Espíritu, lo que ahora, si entras en los planes de Dios, lo que ahora vas haciendo no va a cesar allá. No va a cesar nunca los planes en los cuales le tuviste en cuenta a Dios. Voy a dar un ejemplo. Pusimos así planes, cuando nos sentamos ahí en la mesa, ahí con mi familia, planes en el ámbito financiero, planes en el ámbito intelectual, metas así de estudios, planes en el ámbito físico, de cuidarnos nuestro vehículo, ¿verdad? Nuestro cuerpo, me refiero a nuestra humanidad carnal. Planes en el ámbito emocional también. Y voy a aprovechar que el humano vino y estábamos así, porque en esas cuestiones, cuando hay algo emocional, no las ha pedido al otro, ¿verdad? Porque de repente así somos así, aunque ustedes me puedan decir, pastor, le vamos a encontrar la quinta pata al gato, y vamos a ser mañeros, vamos a dar la vuelta. Entonces, sí, porque si hay algo que tiene que ser corregido, algo que te persigue, y entonces lo que saben son los que te miran. Y a Luma le dijeron, hermanos, para mi vergüenza, les digo, para mi vergüenza, papá tenés que orar más. Así, calzón quitado. Y coste que oro, y capaz que si hacemos así un training de que, capaz yo oro más que ustedes. Pero legalmente así, sí, dije. Tengo que orar más, tengo que orar más. ¿Y saben qué le pidieron a Luma? Mamá, porque ella ora. Anoche, por ejemplo, a las cuatro, por ahí ya se levantó, ya estaba ya ahí con su música. Se cree que es indeclario a ella, ¿verdad? A las cuatro de la madrugada, ya estaba orando a ella, ¿verdad? Y ellos le dijeron, mamá, no seas tan pichada. Tenemos que tener planes en las cuestiones que sabemos que tienen que ser corregidas. Tenemos que tener planes. Tenés que planificar tu vida. La gente quiere prosperar, y vuelvo a decir todas esas cuestiones. Está bien que tengas planes intelectuales, físicos, económicos, planes emocionales, ¿verdad? Que vas a querer comenzar un cortejo con alguien. Eso es lindo, hermano. Pero yo lo veo así generalmente en el común denominador de la gente y también vamos a ser mea culpa como pueblo de fe, como iglesia, como cristiano. Yo poca gente veo que dice yo tengo planes espirituales. No pienso más pasar un día sin leer por lo menos un versículo de la Biblia. Si no tenés planes espirituales, si no tenés planes espirituales, la prosperidad o los éxitos que puedas llegar a alcanzar. Porque ¿saben qué significa prosperidad? Prosperidad simplemente quiere decir esto en la palabra. Seguir avanzando. Es un avance constante. Es un avance constante. En lo físico hasta un punto vas a llegar. Vas a tener un clímax así, ¿verdad? Por eso Pablo dijo en un momento dado, aunque el hombre exterior se va desgastando, porque llega un punto y comienza un tiempo donde el cuerpo humano entra en un declive. Yo ya lo estoy sintiendo, tengo 46 años. No soy mal mismo. Por eso que ahora tuvimos que separar el fútbol de los jóvenes. Porque te pasan así, parece que tienen cajas estas. ¡Fum! Pasan. Igual tu mente quiere jugar como ellos, pero tu cuerpo no responde y terminás llegando tarde y te golpean. Entonces ya jugamos en el equipo del Pastor Emilio, ¿verdad? Que es 40, más 40 y reventados. No sé si escucharon eso. Los más 40 y los reventados, que no necesitan tener 40, pero parecen de 40. Dejemos hasta ahí, ¿verdad? Pero va a tener un punto. Lo intelectual va a tener un punto. ¿Sabes por qué? Porque tenés una masa encefálica. ¿Qué quiere decir eso? Tiene un límite, aunque digan que no usamos ni el 3, ni el 4. Bueno, lo que vas a llegar a usar va a tener un punto. Porque el conocimiento humano tiene un límite. Las cosas reveladas son para los hombres. Y hay cosas que están fuera del alcance del hombre. O sea, que por más que nosotros parezcamos un primate en relación a esos físicos que saben de energía nuclear, ¿verdad? Va a tener un límite. Él, al igual que nosotros, él se va a hacer proyectos intelectuales así muy elevados, tal vez, y nosotros, según nuestro don, nuestro talento, vamos a tener, pero vamos a tener un límite. Vamos a tener límite en los procesos o en los proyectos emocionales. Pero en lo espiritual, ahí te encuentras con el eterno. Ahí te encuentras con el infinito. No hay límites. Por eso te conviene motivarte desde lo espiritual en todos los otros ámbitos donde tenemos que buscar prosperar en nuestras vidas. No es una virtud la pobreza, hermano. No nos engañemos. No es una virtud humanamente hablando. ¿Por qué? Porque uno puede decir en la Carta de los Corintios, Pablo lo dice de esta manera, Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. No dijo que Él se hizo pobre económicamente. Se despojó a sí mismo, tomó condición humana. A eso se refiere. En condición humana se hizo esclavo, un esclavo obediente hasta la muerte. Él se puso en una condición como el de un reo, un preso maldito. Siendo que no lo es. Es el Eterno el que está a la diestra del Padre. Pero Él sufrió esa condición para que nosotros seamos enriquecidos espiritualmente. Espiritualmente. para eso Él se humilló. Para que nosotros alcancemos una riqueza que solamente por medio de Él podemos tomar. Es por la fe, es por gracia. Él lo estableció así. Y la gente tiene planes, quiere prosperar espiritualmente. Pero prosperar espiritualmente no es esto. Dios, tengo este plan, bendecime. Porque está orando. Está entregando. Pero no es suficiente. Hay gente que parece que Dios le dice, ¡eh, callate tampoco, escuchá! Y estoy haciendo solamente una expresión teatral por decirlo de alguna manera. Pero Dios dice, al menos el profeta el día dice, que le habló en un silbido apacible. no los truenos. Tenemos que aquietarnos. Buscar prosperar espiritualmente más bien entonces sería, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Porque quiero tu bendición. Es distinto, esto voy a hacer, bendecime. No, ¿qué quieres que haga? Busco tu aprobación. Podemos irnos a un salmo para ver bíblicamente lo que acabo de hablar. Salmos 37. Vayan por favor ahí. Encomienda a Jehová tu camino. Señor, estoy entrando en una etapa de mi adultez. ¿Qué quieres que haga? Hay cosas que son muy básicas, hermano. Hay gente que de repente metió tanto la pata en su matrimonio que dicen, no sé cómo la voy a volver a conquistar. Y saben qué, que nadie tome ofensa porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero el pecado nos vuelve tontos. Nos vuelve tontos. ¿Por qué? Porque ya le conquistó por una vez, ya sabe lo que tiene que hacer. Si le gustaba flores, darle flores. ¿Verdad? Si le gustaba buen trato, volverla a tratar, tratarla bien. Saber lo que tenés que hacer. No sé qué voy a hacer. No, lo que tenés que hacer es volver como cuando el Señor dice en el libro de Apocalipsis, espectacular es todo lo que haces, pero una cosa tengo contra vos, tu corazón. Vuelve a tu primer, conocen esa porción, a tu primer amor que bendiga los planes espirituales de tu corazón, que bendiga a todo aquello que haces. Porque desde el corazón nosotros somos gente de bendición o gente de maldición. Sobre toda cosa guardada, guarda tú, corazón, porque de ahí sale bendición o sale maldición. Es lo que dice la Biblia. Es ahí donde nosotros tenemos que cuidar. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. El caballo se alista para la batalla, para el día de la batalla. Estoy hablando de Proverio 21, 31. Quédense ahí en el Salmo 37. Vamos a hablar a partir de este Salmo tan precioso. Dice, encomienda, perdón, leo mejor. El caballo se alista para el día de la batalla. Proverio 21, 31. Más Jehová es el que da la victoria. Una vida de fe arranca por la oración. Siempre oro cuando voy a venir obviamente a predicar. Pongo delante de Dios la vida a cada uno de ustedes, aunque no los conozca por su nombre. Yo sé que tengo que hacer eso. pero lo tengo que hacer. Estás haciendo por lo menos lo que sabes que tienes que hacer. Si en ese punto te encontrás, ¿sabes en qué categoría estás? La Biblia lo dice con este término. Ciervo inútil. Porque lo que tenías que hacer, hizo. pero hay veces que realmente ayuno y oro y me viene a la mente gente que me ha tocado la oportunidad de conocerles por su nombre y lloro. Ese es otro nivel. Esa es otra forma de encomendar lo que sos, lo que vivís al Señor. no me sale nada y yo oro. No, 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 no. Esperen, gente. Esperen, por favor. No, es porque orás y hasta ayunás y hasta diez más que todo va a salir como vos querés. estoy diciendo ¿por qué? ¿cuál es la causa de tu oración, de tu ayuno, de tus lágrimas? Es el enfoque que les das a tus planes los que dicen si es o no conforme a Dios. ¿me están siguiendo lo que les quiero comunicar? Encomienda Jehová tus caminos y Él dice que lo hará si en verdad vos confías. Entonces, para que nuestros planes sean verdaderamente planes que prosperen en lo espiritual, lo que somos y lo que tenemos integralmente en nuestra existencia tiene que ser decir conmigo consagrado consagrado a Dios. Lo vas a saber por los objetivos te vuelvo a decir que vos buscas al ir avanzando en tu prosperidad los objetivos que vos buscas alcanzar. Hablemos de estas cuestiones que van a servir de alguna manera como para un colador o para contrastar. Tus objetivos son para tu placer. Efesios 4.22 dice que hay deseos engañosos que gobiernan 4.22 perdón que gobiernan la vida de la gente que no le tiene a Dios en su corazón en sus planes de prosperidad y son gobernados por estos deseos por estos placeres o deseos engañosos el ego la vanagloria estamos alumbrándose de nuestros planes los que se vienen acá en el año 20-23 porque tenés que tener planes porque si vos no planificas para qué vas a seguir viviendo. Hay gente que dice ya no tenés más que estudiar porque Jesús ya va a venir no vas a encontrar eso en la Biblia sino que todo lo contrario vas a encontrar en la Biblia que Dios dice no se agrada del alma sin ciencia sin conocimiento podemos verle a Daniel y a sus tres amigos que tenían los nombres babilónicos ahora me acuerdo de su nombre babilónico Sadrán, Mesad y Abemnego que fueron hallados diez veces más inteligentes que cualquiera de los sabios del imperio y ellos estudiaban toda la ciencia y las letras el idioma el arameo ahí que se hablaba ellos ellos lo manejaban todo y cuando se les consultaba era asombrosa la luz que tenían pero la clave en la vida de estos hombres de Dios era que en su corazón ellos se propusieron no contaminarse con ese lugar en el cual ellos o por ese lugar en el cual ellos se encontraban forzosamente viviendo y te cuento vos estás forzosamente forzadamente y hasta que terminen tus días viviendo en Babilonia ¿a qué me refiero? este sistema rebelde pero este sistema rebelde en el cual nosotros nos movemos es aún mucho más peligroso que aquel tiempo porque porque ahí hacían estatuas gigantes y bueno ellos sabían dicen los diez mandamientos no te postrarás delante de imagen de ninguna cosa que hay en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra ellos sabían estaba la ley pero ahora las imágenes los ídolos son sutiles no le hacemos una estatua ya a venérea ni a ninguna de esas deidades que incitaban en sus cultos a las orgías y a todo desenfreno sexual pero corremos tras los placeres corremos tras la vana gloria humana corremos tras las posesiones en relación a a lo que es tener un corazón extraviado en la vanidad me encanta esa porción para el que va tomando apunte de Romanos 12.3 que dice que nadie tiene que tener un concepto más alto de sí mismo del que es equilibrado del que es debido y me encanta ¿saben por qué? porque dice conforme a la fe que les fue asignada ¿estás entendiendo lo que dice ahí Romanos 12.3? tu valor es según tu fe tus planes tus proyectos son según tu fe demasiado triste va a ser hermanos que vengan en un lugar donde decimos se predica la Biblia y ustedes solamente tengan planes que hermanos al final del camino ya no sabemos más diferenciar en esta vida terrenal me refiero entre un creyente y un incrédulo es tan mal que que por ejemplo porque cuando yo estaba escribiendo esto hasta me auto devaluo otra vez yo digo ¿por qué es lo que me quiero ir a vacaciones? quiero descansar ya así de los hermanos en serio así ustedes saben así a medida que se acerca fin de año y los lunes otra vez sé que estudias libre sé que estás cargado sé que como lo que sí sabes me escribió o me llamas pero necesito esto ¿verdad? y estamos así en mil cosas y me trato de evaluar no les voy a negar porque no 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 puedo soy hombre algunas veces lo hago por obligación no es que yo siento así ay como me quiero ir ya a escuchar todos los problemas otra vez que esa gente me va a contar no 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 funciona así pero yo tengo planes espirituales y yo someto a mi humanidad porque cuando mi humanidad no me acompaña en lo que yo soy yo soy un pastor le tengo que someter a los planes de Dios porque yo quiero prosperar quiero que valga la pena mis vacaciones quiero estar con 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 mi esposa porque si yo me concentro solamente en lo que yo siento encima luego hermano es después habría un poquito así estoy así bien sin sericidio sin sericidio hoy cuando nos vamos a nosotros nos encanta ir a Brasil cuando llegamos a Brasil así está así te sopló viento este famoso acá en Paraguay este quedó el cuello duro te sopló viento no pues no es eso discúlpenme están desnudas están desnudas todas ahí nos da gusto será en serio no me quiero hacer el santurrón es imposible encima algunos vienen y ponen ahí su silla y ahí se saca su ropa y a la que te va helado ese sorvechi te va es así ya nadie tiene decoro no sé cómo le va a decir yo le percibo a mis hijas como sanastito eso alumna no sé cómo le puedo decir estamos ahí y cuando vos después pasó un día pasó dos días al tercer día ya te da igual te da igual cuidado que te dé igual vivir sin pensar en él porque todo el mundo está desnudo están en pelota están y como ya están todos yo también qué es lo que están todos ¿verdad? ¿entienden el ejemplo que les quiero dar? les cuento hace una historia un personaje pastor ¿sabes qué es lo que vos tenés que hacer? legalmente uno me dijo a mi otro pastor que estaba pero estábamos ahí él nos iba a tirar un consejo sabio de sabiduría profunda cuando vos estabas ahí en la playa lo que vos tenías es conseguirte un lente bien oscuro y así la patrona no se da cuenta dónde mirarla yo le miré bien para ver si era un chiste primero así pensé que era un chiste ¿verdad? a la patrona o al patrono le podés engañar pero a Dios no Dios sabe cuáles son las motivaciones de tus planes Dios sabe hermanos por eso que vemos la vida de alguna gente que es sostenida y otra parecía tan bueno delante de Dios tengo temor cuando digo eso tengo temor porque soy un simple hombre si yo comienzo a mirar desordenadamente ¿qué me va a pasar? me voy a estimular en deseos engañosos y voy a meter pecado en mi casa y voy a destruir la historia de mi familia voy a golpear la conciencia de mis hijas su fe voy a golpear soy un predicador gente ¿cuántas personas que me tienen así de repente como un ideal? una vez así una señora que vivíamos en un condominio como el marido como Pepi como el marido de Luzma tenés que ser yo le dije Luzma ahora ahora Luzma le dije anda a hablar con esa mujer y después cuando ella salió así ya me miró la gente nos tiene como como ideales ¿y sabes qué? está bien ¿saben cómo se llama el buen uso de esa responsabilidad de que la gente nos vea como un un ejemplo a seguir se llama compromiso por eso Job dijo de esta manera muy muy elocuente Job 31 uno dice pacto dice con mis ojos para no codiciar a la doncella y no se vestían como en las playas de Brasil acá hasta acá pollera porque acá está en tu deseo de prosperar ¿hacia dónde? ¿de la mano del Señor o de la mano del mundo? acepten a planes por favor de tener una vida consagrada en vez de placeres que tus ojos vean necesidad ¿sí? en vez de de vanagloria que tus ojos que tu corazón vean la necesidad para ser un proveedor yo me voy yo quiero proveer lazos en el corazón de mis hijas quiero cuando yo cuando yo estoy estoy con ellas y les compro algunas veces soy medio yo pero también trato de poner un equilibrio en todo ¿verdad? pero de repente así veo así y saco mi calculadora y veo legalmente más barato que en Asunción y es una buena cosa y se compra ¿verdad? trato de un equilibrio porque yo quiero generar una historia en su corazón que después se va a reproducir sobre el corazón de mis nietos ahora a mí me toca después le va a tocar a ellos y van a estar marcando lo que yo primero marqué en el corazón de aquellos que me van a decir abuelo demasiado gusto que pueda pensar así entonces si vos pensabas ¿cómo que yo por un segundo así de placer voy a perder todo eso todo eso hay caminos que al ser humano le parece recto pero su camino o su final es camino de muerte hay gente que ya está diciendo la pornografía no tiene nada de malo dicen que es un arte un arte será ah por Dios no podemos estar tan corrompidos para decir que esa perversión es un arte ¿por qué pasó eso en el corazón del ser humano? porque nunca buscó prosperar espiritualmente en vez de querer poseer estamos pensando o estamos sujetando querer servir a nosotros nos regalan cosas la gente y en cierto modo está bien no es antibíblico porque si era antibíblico nos lo íbamos a agarrar pero ¿sabes cuando viene el problema? cuando yo me comienzo a volcar hacia las personas que me regalan las cosas ahí yo ya me fui al mazo ahí yo ya me fui al mazo no es que me iré al mazo ya me fui al mazo no se va a notar enseguida pero decir conmigo el Señor saca todo a la luz ¿saben por qué lo hace? es decir por mí lo hace para corregirme pero para el incrédulo pero para el incrédulo ¿saben por qué lo hace? para condenarlo porque no todos van a estar en el mismo nivel de consagración gente no todos van a estar en el mismo nivel de consagración vamos a tomar un pasaje no vamos a hacer no vamos a profundizar mucho en ese pasaje pero vamos a poner un fundamento bíblico en relación a lo que estoy diciendo pero no todos van a estar en el mismo nivel también de condenación gente hay de ti jorazín el Señor se refería a una ciudad porque si se hubiesen hecho las señales que se hicieron en favor tuyo para que veas para que quieras prosperar espiritualmente entre paréntesis si se hubiesen hecho esas señales en Sodoma te aseguro que se hubiesen arrepentido en Cilicio y en Ceniza mayor será tu castigo pero así también los que creemos no todos van a estar en el mismo lugar hermanos saben por qué no todos van a estar en el mismo lugar simplemente por esto porque no buscaron prosperar espiritualmente simplemente por eso primera carta a los corintios capítulo 1 vayan rápido por favor les leo capítulo 1 versículo 3 capítulo 3 versículo 12 ahí estoy leo ya y si sobre este fundamento no voy a a extenderme mucho pero el fundamento de nuestras vidas es Cristo si no hay otro fundamento solamente Cristo cuando uno es creyente está hablando de un salvo decir conmigo un salvo una persona que confesó con su boca que Jesús es el Señor para salvación pero creyó en su corazón verdaderamente que resucitó entre los muertos para su justificación un salvo está el cimiento ya el Espíritu Santo ya no es más la fornicación lo mismo que antes ya no es más la mentira y el robo no 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 ahora me da asco si soy tentado en mi carne pero aquí ya no en mi ser interior nunca más decir conmigo nunca más es palabra de Dios primera carta de Juan dice porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar el pecado está en la carne pero no podemos disociar porque si la carne se te señorea o sea voy a decir que crees en Jesús pero te lleva a la fornicación te lleva a la mentira hermanos esa persona es del diablo es lo que dice ese contexto de la primera carta de Juan Pablo lo dice de esta manera en relación a los salvos porque hay salvos que van a edificar sobre ese fundamento decir conmigo proyectos planes de vida y vamos a ver que va a haber dos formas que la gente lo hace hay solamente dos formas ni tres ni cuatro dos formas y lo leo acá tomando de la carta a los corintios y sobre este fundamento que es nuestra fe en Jesús alguno edifica oro, plata, piedras preciosas continúa el listado madera, heno y hojarasca la obra de cada uno será manifiesta decir conmigo manifiesta en hojarasca cada uno la obra será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá ¿qué sufrirá? perdida viviste al santo cohete el bien perdón si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego ¿a qué se refiere aquí? aquí está hablando literalmente de materiales que refieren a una vida que planificó agradar a Dios y a otras vidas que vivieron según sus deseos como si fuese un incrédulo si bien será salvo dice verdad pero vivieron más motivados por el tener más motivados por el aplauso de la gente que vamos a quitar el aplauso el enojo de la gente yo no le digo a mis compañeros de trabajo que soy creyente porque tengo miedo que se enojen conmigo que digan que soy fanático religioso así conmigo Eno o Jarasca que épico es lo que se te puede premiar ese estilo de vida donde épico está la prosperidad espiritual ahí puede salir el mejor funcionario del mes o del año o de la historia de esa empresa pero en el cielo no va a haber recompensa porque estamos más enfocados en las cosas transitorias que en las cuestiones que verdaderamente trazan lo que somos y seremos eternamente para que esto sea posible para que tengamos una vida que prospere espiritualmente si o si tenemos que ser personas hermanos que tenemos que tener capacidad de someternos hay otra forma imagínate está hablando una realidad gente que creyó puso el fundamento solo Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras resucitó conforme a las escrituras lo crees lo creo pero tiene una vida que no puede ser aplaudida no estamos hablando de pecado aunque la palabra dice otra vez cada uno evalúese y dice otra vez este contexto de la carta de los corintios dice evalúese si está en la fe porque esta persona que tiene el ejemplo no es que le está diciendo vamos para chupar vamos para ser infieles no él es un buen funcionario es el mejor del mes el mejor del año el mejor de la historia de la empresa pero nadie nunca supo que su corazón estaba fundado sobre la roca nunca prosperó espiritualmente saben cuando en la biblia habla del tribunal de Cristo es una palabra griega que significa abema no es el asiento de un juez que decide el castigo del culpable es la plataforma elevada santa de nuestro Señor que observa cada una de la carrera de sus hijos para decir el premio que se va a llevar ese corredor no te estimula espiritualmente el aceptar el creer el recibir por la fe de que Dios mismo te va a premiar si eso no te estimula tienes que evaluar tu vida de fe tus metas tus planes como una vez dijo el pastor Emilio mira si le agradas a Dios no importa a quien le desagradas pero si le desagradas a Dios no importa a quien le agradas puede estar bien con todo el mundo nos dijo Jesús miren como me trató si ustedes fuesen del mundo los amarían pero como no son del mundo los aburrecen miren como me trataron decía el Señor estoy parafraseando una porción bíblica para que entendamos que ser próspero ser próspero espiritualmente no es fácil este contexto habla de salvación pero habla de una prosperidad de una persona que avanzó digo bien en el Mateo capítulo 7 creo que en el versículo 13 y 14 son dos versículos nada más donde dice angosto es el camino que lleva a la salvación ancho es el que lleva a la perdición muchos lo transitan el angosto dice pocos lo hallan pocos lo entienden porque somos muchas veces personas que confesamos una fe pero somos infantiles de nuestra fe pensamos que todo va a salir bien escudriñen las escrituras no va a ser fácil no va a ser fácil nunca dijo que iba a ser fácil pero la clave como hay en proverbios 37 5 dice confíen en él y él hará Jesús que dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad yo he vencido al mundo y él es el que marcó las huellas que nosotros vamos imitando esas huellas que quiero que miremos un poquitito para que planifiquemos nuestras vidas conforme a la palabra antes de terminar en el capítulo 37 les pido que vuelvan otra vez al libro de los salmos capítulo 37 querer ser mi hermano mi hermana querer ser una persona próspera espiritualmente y cuando te voy a motivar en el buen sentido de la expresión en el buen sentido de la expresión próspera también en todo ámbito de la vida emocionalmente hermanos como cuesta encontrar gente que prosperó que maduró emocionalmente cuesta encontrar yo miro yo observo especialmente ¿saben qué es lo que más miro? muchachos ¿por qué? porque soy papá de dos señoritas todavía no encontré pero tengo que tener un conflicto ¿verdad? tampoco mis hijas son perfectas ¿verdad? alguna vez le doy también duro a mis muñecas mi amor ¿qué es lo que vos de repente le vas a cocinar a tu marido un conflicto con la serie mi amor le digora y le confronta no seguro que el señor va a hacer que tengamos alguien que nos prepare el señor va a hacer esto que se llama trabajo tiene que ver pero bueno y de repente Luzma así en estos días para nosotros nos encanta jugar así con las nenas porque en medio de esos juegos también vamos así sondeando y bueno y nos hacemos amigos queremos su corazón le hinchó así Luzma a Gaby mi amor tenés que ir al gimnasio y arreglar no quiero que suene carnal ¿verdad? no quiero que suene carnal ¿cómo te vas ahí así junto a tu marido? tenés que estar así como como una princesa ejercitada en todos los ámbitos de tu vida no le dijo así no quiero reproducir la palabra de Luzma pero eso es lo que le quiso decir en el espíritu del corazón de Luzma ustedes entienden ¿verdad? y ella le responde ¿vos pensás que que mi marido va a ser alguien superficial? eso sí fue literalmente Gaby ¿verdad? superficial porque mira lo corporal pero hermano yo tengo 46 y Luzma tiene 45 como dice nuestro hermano argentino cuando vos saliste yo ya fui y vine 4 veces ¿entendés? mira al hombre el más espiritual mira también ¿entendés? le estamos dando consejos para que sea próspera en todas las áreas de su vida pero nos gustó también su su respuestita siempre y cuando no sea una pereza para no hacer ejercicio ¿verdad? porque díganos un poco los solteros díganos un poco los solteros ¿quiénes son solteros? así pueden levantar sus manos este puerquito yo no sé si fue una revelación o qué este cuerpito dígan este cuerpito por favor otra vez concentrémonos levanten sus manos los solteros este cuerpito este cuerpito no es mío es de mi futuro cónyuge así es cuando vos estás metiendo algún vicio estás faltando el respeto a esa persona y ¿saben qué? esto es mucho más profundo cuando vos metes pornografía y moralidad enfermedad no solamente le estás faltando el respeto te estás hiriendo a los que van a salir de tus blocos los estamos hiriendo aunque algunos estén ¿por qué? porque de este vaso van a salir tenemos que ser gente que miramos la vida con una prosperidad espiritual porque eso va a terminar afectando toda nuestra existencia y para eso el tema del noviazgo y todas las cosas para ser gente que tiene una prosperidad espiritual factor clave decí conmigo paciencia y contentamiento en el proceso nos da gusto ver esos jóvenes o esas señoritas también que están para ese desesperado que se quieren casar paciencia y contentamiento por supuesto todo tiene su tiempo también debajo del sol tampoco no hay paciencia y contentamiento y vivía y en un convento verdad nunca te arregla tu cabello y no hace ese movimiento tiene que mirar también es natural es nada nuevo que no hay debajo del sol verdad y los muchachos que su camisa así le tiene que ajustar acá para que se vea su bici natural natural verdad pero tampoco así muy desesperado ya si llamó a uno ya le brotó ya llamó el otro demasiado como te puedo decir inconstante no sabe ni lo que quiere porque aquí ya tiró su liñada después ya se fue en la laguna ajena a tirar también y así vive por todos lados y una persona que más o menos mira este no sabe lo que quiere este está probando lo que venga está desesperado verdad pero vuelvo a decir todo tiene su tiempo también debajo del sol yo le digo porque yo así le digo a Gaby por ejemplo le puede servir esto mi hija vos tenés 22 le digo los muchachos sería bueno que tengas 26 27 con los que te vas a casar porque maduramos los hombres maduran después y aparte hay una cuestión práctica también que te está recibiendo y vas siendo bueno o ejecutando tu oficio o sea vas generando tu recurso para ser un proveedor para poder sostenerte porque no te vas a quedar a vivir acá entonces ese muchacho de 26 27 años ya está buscando no es que lo va a decir no tiene que aparecer no sé me vino a mí en mi sueño Gabriel a mesa no no es así uno escoge con quien se va a casar y Dios bendice es un ámbito espiritual de un accionar de fe de saber que es un diseño entonces si vos no te vas y en los lugares porque vos estás en la facultad le digo así no creo que vean sus compañeros de facultad pero ella me dijo ahí no hay papá no hay placer o deseo engañoso ego hermano todo eso que dije que no son justamente las características que hay en un corazón de alguien que planifica crecer espiritualmente ahí no hay y bueno mi amor pero todo el tiempo estás ahí en la facultad con estos chicos con estas chicas ahora andátenla también en la iglesia porque estás en la edad y los muchachos están en su edad ellos están buscando y va a pasar el cortejo y después a qué edad te vas a ir ya te va a sobrar saldo y retazo y ya vas a encontrar ya vos mi hermana en el oble de más vencedores te vas a ir ahí para ver qué quedó así es pero porque todo tiene su tiempo y hay que disfrutar los tiempos según son cada tiempo yo ya no me puedo más hacer del churro y todo eso una vez me fui en short así en pantaloncito corto al supermercado y lo encontramos así porque te encuentras la gente junto a alguien que te conoce y me miraba así mis pies y así blanco me sentía desnudo era tan incómodo quería así la lechuga eso así ponía así ahí justo en la parte de la verdulería estábamos y parecía que no podía también la otra persona así perdón dejar de mirar y me sentí tan incómodo y cuando te vas a la playa vos estás con el torso de nuevo obviamente aunque ahora legalmente justo amigo me agarra yo no sabía que existía eso alergia al sol puedo creer alergia al sol me salió acá toda una roncha así mercuro cromo tintura yo todo me puse así ahora alergia al sol entonces yo ya me pongo una remera y con eso nomás me ahorro también el bloqueador que es lo más caro que hay en esta altura del año y estoy así con una remera porque antes me miraban así quería cortiño quería ponerme hermano así porque te miras y la gente pastor te dice como que ahí nos encontramos tocábamos una campanilla podíamos hacer un culto lleno así más que vencedores en la playa y digo nomás todo esto en forma de chiste pero hermanos verdaderamente como necesitamos nosotros tener contentamiento de lo que Dios nos permite vivir de lo que Dios nos permite tener mi derecho ahí suena lindo pero también mi obligación es disfrutar de mi esposa no solamente sexualmente en todo ámbito su compañía el compañerismo que tenemos los planes el planificar el planificar nuestras vacaciones el planificar la vida de nuestras hijas el darles consejos el estar opinando este muchacho sí pero este muchacho no sé es es nuestro privilegio de poder escucharle la mujer tiene otra capacidad en observar las cosas y los hombres tenemos otra capacidad en observar las cosas y juntar eso es un privilegio que papá y mamá estén bien que tengan paciencia en favor de los hijos es una delicia tener un deseo genuino nuestro corazón de querer prosperar espiritualmente no se pueden casar mis hijas con cualquiera no es que yo estoy haciendo una élite no se pueden casar con cualquiera van a criar gente que va a heredar una aposta genuina su abuelo es un predicador ahora voy a decir yo no me subo acá error por eso mucha gente no prospera espiritualmente tu púlpito tu púlpito es tu rostro el día a día la gente que te ve ese es tu púlpito todo el tiempo la gente te ve en tu púlpito todo el tiempo yo una vez que yo me bajo acá bueno ahora volvamos a la carne ahora podemos decir otra grosería no no así cuando estamos mirando el internet y de repente así hay una grosería que se dice no 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 decimos deletreamo eso porque porque nosotros no es que acá nomás hacemos que somos los santos hermano hermana aleluya hermano decí conmigo planes para prosperar espiritualmente abarca todas las áreas de nuestras vidas y para eso hay que tener paciencia hay que tener contentamiento en el proceso hay que tener una confianza genuina en Dios anoten que esto y esto vamos a leer el pasaje bíblico hay que tener una confianza genuina en Dios la confianza hacia Dios se ejecuta así de sencillo reconocer la palabra y el vivirla no vas a desarrollar una confianza en Dios si conoces la palabra y no la aplicas a tu vida porque cuando la aplicas a tu vida esas porciones bíblicas que vienen sobre un evento natural por ejemplo doy otra vez el ejemplo de la fidelidad conyugal ahí vos experimentas el poder del Espíritu Santo es como un fuego es como un fuego miren no me pongo así como el ídolo de la película ni nada por el estilo no, no voy a luego contar porque más cuento esto así lo retiro hombre pero voy a decirlo de esta manera si hay una persona que tiene debilidad en un ámbito de repente de la parte de la inmoralidad ustedes que piensan que Dios va a permitir para que el constante se pueda dar cuenta verdaderamente diga prosperé espiritualmente que Dios va a permitir una tentación una prueba más fácil porque lo que justo ahora que le quiero servir a Dios me llamó esta chica es tu oportunidad para que te des cuenta de que estás vivo de que lo que entendiste ahora sos y puedas sentir el compañerismo del Espíritu Santo confirmándote afirmándote llevándote a una nueva etapa si alguien tiene problemas con el dinero que va a venir la oportunidad de su vida va a venir siempre fue así siempre fue así y no es que hay una justo se me entregó este tanto se entrega a mí esta hay una en el cielo y dice tanto se entregó para que se entregue y justo ahora ahí Satanás metió la cola y viene ahora hasta no hermanos hayan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas y se ve el proceso de la prueba después ¿verdad? como hay una paciencia que se desarrolla en una virtud de una persona que ha alcanzado la confianza en Dios para hacer lo que conviene eso es prosperar espiritualmente es gente que se apacienta en la verdad tienes que conocer pues la verdad a mí me encanta dar el ejemplo este que de este predicador norteamericano John Maxwell no MacGowell que hizo una encuesta en una universidad de Norteamérica donde se estaba viendo que segmento de las mujeres disfrutaban más de la unión física sexual ¿verdad? y bueno el detonante físico que para el examen era la oxitoxina ¿verdad? el nivel de recompensa que tiene la mujer en esa unión en ese yugo cuando se junta con un hombre y para para sorpresa de la encuesta de los encuestadores encontraron que las mujeres cristianas tenían un nivel de recompensa más elevado ¿a qué pico pasó acá? dijeron ¿qué truco es lo que estos evangélicos tienen que nosotros no conocemos ¿verdad? entonces profundizaron más o hicieron preguntas más específicas para ver cuál era el secreto y saben cuál era la diferencia el indicativo el ser apacentado el ser guiado por el buen pastor ser apacentado en la verdad decir conmigo fidelidad tenían una sola pareja tenían unión sexual con una sola pareja y el cuerpo está diseñado por el santo 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 que dice varón y mujer los creó y ahí comienza a venir la recompensa pero si vos se te queda nomás que esta información pero seguí en la podredumbre del mundo nunca vas a poder generar una genuina confianza y no vas a poder predicar y puedes ser el mejor empleado de la historia de la empresa pero va a ser eno y ojarascas nosotros no solamente fuimos puestos sobre la tierra como hijo de Dios para prosperar para que se note en la limitación de lo que antes siempre se interpretaba que era ser prosperado por Dios en lo económico no hermanos nuestra verdadera prosperidad es apartarnos del pecado para servir a un Dios santo esa es nuestra prosperidad y eso afecta nuestro bolsillo afecta nuestra intimidad conyugal afecta nuestras amistades afecta todo lo que somos porque esta vida no es una vida hipócrita esta no es una actuación esto es algo genuino que se sucede en nuestro interior que somete todo este cuerpo de muerte es lo que dice la Biblia somete y lo lleva a un ejercicio de la justicia hacer el bien porque uno comienza a tener contentamiento y paciencia en los procesos después uno entra en la porción donde ella comienza a deleitarse ahí después el señor otra vez a esa etapa le trae un equilibrio ¿saben cuál es la porción así en deleitarse? le quiere contar a todo el mundo le predica al árbol le predica al pajarito le predica a tu abuela a la vieja chismosa a esa que dijiste nunca ella te va y le predica vos ves una potencial evangelizadora porque recorre las casas para recabar información vos le ves una potencial evangelizadora ella le predica a todo te deleitas ¿saben qué es deleitarse en Dios? salvación eso es deleitarse es salvación la salvación con la cual fuiste alcanzado y después ser parte de ese equipo entonces ahí ya se comienza uno a encomendar como leíamos anteriormente 37.5 encomendar a Dios Señor hoy me estoy levantando una vez más ¿qué tenés para mí? ¿qué tenés para mí? hermanos es fantástico cuando el Espíritu Santo te comienza a guiar te orienta te muestra específicamente alguna vez te muestra cómo y todo va a ser el evento es un acto de fe no es que vos podés sacar así y proyectar así poner un chip que está en tu cabeza y proyectar una pantalla es un acto de fe es un acto de fe de deleitarte de encomendarte a Él decir conmigo una clave es la prudencia la prudencia ¿saben qué genera en la vida del Hijo de Dios? decir conmigo sobresaliente porque hay mucha gente que sabe hacer bien las cosas pero no es prudente esa es una competencia pero el cristiano no solamente debe y está obligado a hacer bien las cosas porque nuestro Dios es un Dios de excelencia pero es una persona o debe ser una persona prudente y eso sobresale hermanos sobresale el prudente busca avanzar sin herir el prudente busca prosperar y levantar no es que no le importa no el prudente cuando avanza Él es una tarima para otros el sobresaliente quiero decir es fundamental hermanos que entendamos que si nosotros no tenemos en nuestro corazón la meta final si nosotros no tenemos en nuestro corazón la meta final nos vamos a extraviar por el camino porque las cosas cuando vos comenzás a caminar con el Señor hay un evento natural que las cosas comienzan a ajustarse para bien siempre van a haber pruebas lo vuelvo a decir pero el Señor también nos bendice si comenzás a dar algunos ejemplos hasta va a parecer que estoy inventando que estoy no sé que le estoy queriendo manipular o algo por el estilo en serio hermanos que el Señor me hizo bien y no mal pero la clave estuvo en que yo quise prosperar espiritualmente la clave estuvo en que yo quise caminar de una manera en la cual yo digo el Señor esto un día lo va a exponer decir conmigo mi vida el Señor la va a exponer y será oro piedras preciosas lo decimos por la fe pero la fe sin obra es tenemos que accionarlo ahí en este contexto del capítulo 31 del libro de los salmos hay mucha mucha figura del juicio final porque porque este este salmo lo titula luego de esta manera era la versión reina valera el camino de los malos y es una lucha en el alma del que es justo del que es creyente en relación a la prosperidad de la gente que no le tiene en cuenta a Dios y hay un conflicto así en el alma porque si yo quiero vivir bien para Dios y no me sale y a este que es un ladrón un corrupto parece que no sé escupe y le sale un árbol con dólares en vez de hojas verdad y se genera ese conflicto no es ahora siempre y la palabra de Dios está ahí para que nosotros busquemos prosperar espiritualmente y dice así para que no envidiemos al impío el Señor el Señor dice se reirá de él porque ve que viene su día en relación a las personas que no prosperan para con Dios que no son ricos para con Dios cuando dice él él sabe que viene su día está hablando del juicio final pero no es lo que edificaron en hojarasca eso porque eso serán salvos de la gente que en verdad es rebelde a Dios yo apelo al Espíritu Santo y a la predicación del nombre de Jesús yo creo que uno es un rebelde a Dios miércoles es hermano y estás aquí verdad algo estás buscando pues entonces edifica oro edifica oro y así cuantos pasajes ahí que podemos hablar voy a hablar de los puntos que en relación me refiero al juicio final del impío para que temamos a Dios porque él es digno de ser temido él no va a pasar por inocente al culpable ya sabemos que nuestra inocencia fue comprada en la cruz del calvario con la sangre del único inocente del único hombre sin pecado pero cuando creemos esto se tiene que notar tiene que haber una honestidad en nuestras vidas que prospere repito una honestidad que prospere tiene que haber una madurez que venza el temor a la muerte ahora que tengo así familiares que están muy enfermos medito estoy meditando sobre la muerte y hay momentos así que verdaderamente cuando pensamos en la palabra de Dios como la línea para nuestras emociones y para nuestros pensamientos digo es la muerte fue vencida hermano la muerte fue vencida no podemos estar nosotros caminando como si fuese que la tumba de aquel que predicamos pudo contener su cuerpo la muerte fue sorbida tiene que haber generosidad se tiene que notar materialmente la vida la vida del que prosperó espiritualmente leemos el salmo 37 y pasándose la alabanza salmo 37 1 ¿saben cómo lo hice? así sencillo le digo le puede servir también como práctica y también el mío tiene así algunos comentarios aquí abajo pero en mi biblia leí así el versículo y escribí al lado el consejo para mi espíritu y con humildad vengo a volcar esto para con ustedes lo que creo que Dios quiere que mires que plantees para una nueva oportunidad un nuevo año que el Señor nos va a dar si así Él lo permite ¿verdad? vamos a tener un primer servicio el domingo el domingo del año y vamos a partir el pan y el vino tráelle a alguien hermano el domingo a alguien que necesita prosperar espiritualmente alguien que necesita nacer de nuevo salmo 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia recuerdan paciencia y contentamiento de los que hacen iniquidad no tengas envidia de ellos porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán todos principios del día del juicio versículo 3 confía en Jehová y el próspero dice hace el bien ¿y qué pasará? la verdad será tu descanso estarás confiado puede caerse todo a tu alrededor pero serás apacentado por la verdad y cuando sos en tu corazón sostenido ahí viene el deleite deleítate a sí mismo Jehová ¿y qué pasa? ese corazón apacentado en la verdad se alinea con el de él y ahí dice te concederá las peticiones de tu corazón el 5 encomienda a Jehová a tu camino planifica prosperá mi hijo mi hija prosperá dice Dios encomienda a Jehová a tu camino confía en él porque él es el que lo hace él hará ¿saben cómo esto es? nuestra fe ¿saben cómo es? es como un esfuerzo dependiente de que sea su diestra como dice se alista el caballo para el día de la batalla pero ¿de quién es la victoria? de aquel a quien le entregaste tu proyecto repito tiene que ser un proyecto honesto que mide la necesidad del prójimo tiene que ser un proyecto justo que tenga la capacidad de proveer no solamente mide la necesidad provea tiene que ser un proyecto generoso ve provee sirviendo no es que tira nomás ahí la plata sino que dice esto esto te lo envía el Señor ¿qué Señor? y ahí te empezás a deleitar porque el Espíritu Santo va a fluir por vos como esos ríos de agua que va a ser algo incontenible nunca más en tu bendita vida vas a poder ser la misma persona nunca más por eso que hay hombres promiscuos que dejan la promiscuidad porque proyectan su vida espiritualmente encomienda Jehová ya lo leí tu camino y confía en Él porque Él lo hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía aleluya ¿quién puede decir aleluya? decir conmigo prudente versículos 7, 8 y 9 dice guarda silencio ante Jehová espera en Él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades deja la ira sé prudente suéltale enojo deséchalo como se tira la basura deséchalo sé prudente no te existes en manera alguna en hacer aquello que ya dijiste ya está mal porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová los que proyectaron su vida espiritualmente ellos heredarán la tierra ¿alguien puede decir amén? 16 mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecados porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce dice nuestro padre los días de los perfectos aleluya a mí me maravilla entender de que él sabe el día que voy a morir me maravilla me maravilla que él haya planificado la forma en que voy a expirar y que eso le va a glorificar a él conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será cuando decía la carta a los corintios oro piedras preciosas está diciendo cuando eso pasa por el fuego continúe leyendo todo el contexto de la primera carta a los corintios va a haber recompensa continúa diciendo no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados la gente está con hambre de verdad de la justicia y sabes que sos un proveedor de ella vivilo con alegría la generosidad voy terminando el limpio toma prestado y no paga más el justo versículo 21 tiene misericordia no es que toma prestado y paga el justo tiene misericordia y da la prosperidad no se ve en cuanto acumulas sino en tu capacidad de ser un proveedor ganen amigos a través de las riquezas injustas que quiere decir que algo injusto va a pasar al umbral está diciendo ese billete ese dinero ese oro que acá para la tierra tiene un valor eso no va a traspasar el umbral y esas riquezas están repartidas de maneras injustas en los bolsillos de la gente no voy a hacer ahora sociología ni ninguna exposición de política o de sistemas de gobierno porque esa no es mi función pero podemos entender que verdaderamente que hay gente que se rompe el lomo y apenas y apenas gana para comer apenas pero ese dinero ganado honestamente hermano hay una reunión en mi iglesia se llama amigo de verdad bueno generalmente nos decimos hermano ese es malo una jerga me salió mi evangélico amigo hay una reunión va a estar hablando de un hermano de un milagro que sucedió en la vida de su hija digo como el señor Dios verdad le sostuvo y al final te voy a invitar a una hamburguesa no bueno capaz se va a ir por la hamburguesa tenés que mirar a ese que tiene más cara de vareada a ese le voy a llevar porque por lo menos por la hamburguesa se va a ir ganar amigo por medio de eso de ese dinero que tu dinero no va a pasar al umbral lo que va a pasar es tu corazón lo que hiciste en el nombre de tu señor querés ser rico para él o para el mundo la decisión está en tus manos dice de usted el nombre 30 y aquí pongo delante de ustedes el versículo 15 vida muerte bendición maldición elige tú quién elige vida saben por qué porque no tenemos a dónde ir y da gusto entender nos ponemos en pie